Problema de agua acumulada en la parte inferior del frigorífico, bajo los cajones de la verdura, bajo los cajones inferiores. Este tema ya lo traté en un vídeo anterior, pero vamos a dar un repaso y vamos a dar otra solución que se pudo aportar a dicho problema. El problema de el agua acumulada sencillamente es porque el conducto de drenaje, el agujero de drenaje de condensados de la parte posterior del frigo, por donde va escurriendo agua en el momento que el frigo hace el desescarche, este agua no tiene salida porque dicho orificio generalmente se atasca. Se atasca con una especie de mocos, tal como estamos viendo, que los mismos se pueden limpiar, se puede desatascar dicho orificio con la ayuda de bastoncillos de los oídos, tal como estáis viendo. Cuidado, sujetadlo bien, que no se escape el bastoncillo, que no se quede atascado dentro del orificio. Otra opción que tenemos es introducir un lápiz, tal como os comenté, lo mismo, cuidado que no se nos escape. Vamos sacando el tapón que se puede haber formado y queda desatascado el mismo. Por lo tanto, el drenaje mejora, o mejor dicho, funciona como corresponde. Me comentasteis en un vídeo anterior que hay frigoríficos que el orificio de drenaje tiene una curva y no se puede introducir el lápiz. No es posible o no se pueden introducir los bastoncillos. ¿Cómo se desatascaría este orificio sin dañar el frigo? Pues sencillamente con un trozo de tubo o manguera. Los típicos tubos o mangueras transparentes que podemos comprar en la ferretería. Y es tan sencillo como buscar el diámetro del agujero que tenemos, buscar un tubo del diámetro más similar y sencillamente soplar por el mismo. En este caso el tubo es bastante corto, por lo tanto no llegaréis, si meto la cabeza no vamos a ver nada. Pero lo sujeto con el otro tubo, soplamos y podemos desatascar el orificio en el que tengamos problemas en el frigo. Pues nada, espero que en este segundo vídeo, esta segunda opción del tubo de goma os pueda ser de ayuda, para frigoríficos que tengan algún tipo de curva, que no se pueda introducir un lápiz. Un saludo y que sigáis visitando los vídeos, repara tú mismo.